uno de los puntos más importantes y de hecho desde el Senado de México congresistas pues dedicaron una ronda de aplausos en memoria a la primera actriz Silvia Pinal pues fue la última diva del cine mexicano. Bueno escuchemos a continuación esta nota precisamente tal y como tú lo comentas Gadiel una mujer que estuvo en distintas áreas ya se mencionaba precisamente en el cine en el teatro pero también en temas de política. Asimismo se ha mencionado que los familiares han pedido respeto derivado a que ayer precisamente se confirmaba la muerte de Silvia Pinal así que a continuación escuchemos precisamente lo que pasaba en el Senado de México. Con una ola de aplausos como siempre era recibida la diva del cine mexicano Silvia Pinal asimismo los congresistas en el Senado pues se pusieron en pie para aplaudir la memoria de esta reconocida actriz, cantante, bailarina quien está formando parte de la historia del cine. Cabe mencionar que en el año 1990 ella también fue parte del Congreso, incursionó en la política llenando uno de los espacios políticos y por supuesto llevando varios procesos interesantes en la política en búsqueda de tener una mejor ciudad y un mejor México. Bueno Gadiel pero muchos se preguntarán cuál es la fortuna de Silvia Pinal y es que la fortuna de Silvia Pinal de acuerdo con las últimas estimaciones sería de aproximadamente 50 millones de dólares, resultado de su extensa carrera en el cine, televisión, el teatro y sus diferentes negocios. Las cifras exactas son difíciles de determinar, se sabe que generó ingresos significativos a través de todos los proyectos que estábamos conversando. Además de ser productora de obras de teatro y cine, la actriz también pues invirtió en múltiples negocios de bienes y raíces incluyendo propiedades en zonas exclusivas de la Ciudad de México y uno de los puntos que los periodistas primero le hicieron ayer después de enterarse de la noticia qué va a pasar con la fortuna de Silvia Pinal y de hecho algunos de los familiares dijeron que no estaban en disposición de hablar de eso, que ese no era el tema, básicamente lo que ellos querían era pues darle el último adiós a su señora madre y cabe mencionar un punto bastante importante que entre la fortuna de esta reconocida actriz y cantante no solamente hay joyas, hay muchos bienes sino también hay un cuadro de un reconocido pintor Diego Rivera que la pintó cuando ella tenía 25 años y ese cuadro forma parte de la cultura de México. Bueno Gadiel pero qué te parece si escuchamos parte de su talento porque ahí tenemos precisamente en pantalla lo que ella realizaba pues ya en ya hace muchísimos años. Escuchemos. Mira Michelle llama bastante la persona, la belleza, la elegancia, una mujer donde el tema de las cirugías en aquel entonces no era tan grande y se podía observar la belleza completa de una mujer como ella que robó el corazón y suspiro de millones de personas en el mundo. Efectivamente Gadiel y es que tal y como tú lo comentas una belleza bastante significativa en esos tiempos de oro y es que así le llamaban y precisamente pues le dan el último adiós a esta artista reconocida Silvia Pinal. Recordemos 93 años de trayectoria. Y estamos hablando que esta mujer se robó el corazón de pequeños, grandes y por muchas generaciones pues estuvo cautivando con el talento, con la creatividad y algo que la caracterizaba según mencionan muchos era la humildad, la sencillez a pesar de ser toda una diva. Siempre estuvo dispuesta a brindar entrevistas y a contar parte de lo que realmente era su vida. Y lo que tenemos en pantalla, mira Michelle, es una obra de arte impresionante. Este es el cuadro que Diego Rivera, el icónico pintor Diego Rivera le hizo precisamente a Silvia Pinal cuando ella tenía 25 años de edad. Fue la musa de inspiración y de hecho ella mencionó que cuando estaba pintando Diego Rivera le dijo acomódate de tal forma y entonces ella se acomodó y pasaron varios días retratando esta hermosa fotografía que de hecho es un cuadro icónico que tiene colgado en su casa, en la parte más importante de la casa y cabe mencionar que este está, tiene dos precios muy importantes. El primero, el valor económico que puede ser millones de dólares según mencionan los expertos y el otro puede ser el precio cultural por haber sido pintado por Diego Rivera. Así es Gadiel y es que el famoso muralista mexicano Diego Rivera tal y como tú lo comentas pintó un retrato icónico de Silvia Pinal en el año de 1956 cuando ella tenía 25 años y estaba consolidando su carrera en el cine. Este cuadro que usted tiene en pantalla fue realizado como un regalo para la actriz luego de que el arquitecto de su casa en Jardines del Pedregal sugiriera que sería una excelente adición.